¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, cariño, el aguilero, por favor! Aya, niña y la morita en mi corazón La muchacha va a morir con la pera Aya, niña y el alado de mi corazón La muchacha va a morir con la pera Y si la pera vea en la gente Como un palo de la laguilera Y si la piera vea en la laguilera Y si la piera vea en la laguilera Como un palo de la laguilera ¡Baila bonito! 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 Este ritmo nos asignó los señores Otra chica para tu mamá A ver, bajan otra vez estos apruejones Y échale ese órgano setentero Otra chica para tu mamá Gracias por la prueba siguiente bonita de San Francisco de Chihuahua Qué hermosa gente, bueno estamos a mayoritos de 50 años La noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste Ni a decirme adiós Si quieres yo me iba a tu lado Tienes que buscar y pedirme Por favor, en el huevo del frío A tuya siento Rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas a mí? Le dije ligero a mi amada Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que me iba a tu lado Tienes que buscar y pedirme De mi amor Por favor, en el huevo del frío Por favor, en el huevo del frío Tienes que buscar y pedirme Rueditas de amor Así se bailan los hatas ¡Hachanos a sojones! Y tú kupas Casiere ¿Voy? De la guay De la zona No, cuántas nozan De San José Bonerista, guay De San José Bonerista, oáhata Con la muerza Mira esta gente Que no hay soca pero no Mira la guitarra No hay razón De quequoi Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!